Seguramente usted ya escuchó la canción Sin Pijama de Natty Natasha y Becky G. Pero lo que tal vez usted no sabía es que Karol G rechazó participar en este tema. Recientemente en una entrevista con el portal La Música, Karol G confesó que fue invitada a colaborar en el éxito Sin Pijama. Pero que lo rechazó ya que la letra era muy fuerte. De acuerdo a la cantante colombiana, la canción era un poquito más diferente a cómo iba a salir ahora. Explicando que en la canción hay dos cosas en las que de pronto su personalidad no concuerda. Asegura la cantante que esas cosas no se lo creería nadie porque ella no las habría hecho. Karol G dijo muy segura lo siguiente. Siempre quiero que cuando saque una canción diga, si yo la siento, yo la canto. Eso es lo mío, eso es lo que yo soy. Para de casa en casa. Hola, soy Berit.